No quiero dormir cuando te tengo a mi lado, en mi cama, solo quiero verte a ti Y esperando la mañana, ver tus ojitos abrir, y que me miren a mi No quiero dormir cuando te tengo a mi lado, en mi cama, solo quiero verte a ti Y esperando la mañana, ver tus ojitos abrir, y que me miren a mi Y poder hacerte sonreír, porque no pudo ser así Me despierto con miedo, la rutina que tenemos, nos está acabando el amor, el amor Empezamos a discutir, los problemas empiezan por ti Luego dices que por qué me voy, por qué me voy Les dices a tus amigas, que yo soy el del problema No, 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 no Si antes éramos como amigos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue mi error? No, no, no No, 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 no No, no, no ¿En qué nos hemos convertido? Creo que esta relación No va a seguir por el bien de los dos Si a tus éramos como amigos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue mi error? Me despierto con miedo Por la rutina que tenemos Se está acabando el amor El amor Se está acabando el amor